Vamos a hablar con una de las vecinas que está por aquí, le agradecemos que es el terreno que está contiguo a lo que es la parte afectada. Bueno, ya empezamos mal la temporada, primeros días lindos y se genera esto. Los ver el verano, tal cual. Sí, por suerte de decir que nada, escuchamos, tenemos un tambor ahí de no sé cuántos litros y con eso pudimos apagarlo. Pero sin duda, agradecer a la policía porque fueron los primeros que llegaron, estamos esperando a los bomberos, el spliff, nada, todos los vecinos cargando baldes para poder apagar porque si arrancaba para la barda, nada, era el gran desastre eso. Pero nada. Es un terreno vacío, desocupado. Esto es toda una toma en realidad, a la gente de acá le dieron casas en algún momento, entonces quedó ese terreno baldío. Nada, la hermosa vecina que tenemos se ve que tiró sus ramas de pino aquí y alguien que pasó, prendió fuego, como hacen siempre en la barda. Recién lo hablamos con la gente allí en estudio, se la pasó muy mal, ¿no?, la última temporada de verano, con muchos incendios, ¿no? Y bueno, no se ha prendido, parece. No, tal cual no. De hecho, la última temporada estuvieron ustedes también y estuvo mi marido apagando acá arriba la barda con todos los vecinos. Bueno, sí, sí, pedimos a Dios de que no arranque la temporada de incendios porque la verdad que uno no deja su casa tranquilo por estas cosas. No sabemos si es por la cantidad de mugre que hay en la barda, si es por la maldad de la gente, no sabemos. Nunca pudimos enganchar a la persona que hiciera esta maldad. Y por suerte también hoy no hay viento, que si no también complica eso. Sí, la verdad que sí. Y lo bueno es que no había ninguna casa y nada. Y además tenemos re poca presión de agua, eso también decirlo. Estos días hemos tenido re poca presión de agua. Y nada, están arriba, mirá. Es muy mortal. El spliff está arriba. Se equivoca de casa, de calle siempre. Pero también es eso, ¿no? La poca presión de agua también hizo de que tardemos más en apagarlos. Pero nada, agradecer a todos los vecinos porque ya, como vos verás, ya está casi apagado eso. Recién te veíamos que ibas a llamar a la presidenta de la Junta también. Y ya se va a ocupar, ya se va a ocupar. Acabo de hablar con ella y ya se va a ocupar de esto. Porque más allá de que corre peligro el incendio de otras casas, también el tema de que la toma, ¿no? Que la gente, más allá de que todos tienen necesidad, la gente se toma, quiere tomar el terreno. Entonces también mi duda es de que si no fue alguien que quiere tomar el terreno y prendió fuego esto para que sea más accesible para él. Pero sí, igual la presidenta se hace cargo. Por lo menos a mí me da muchas respuestas.